¡Hola cracks! Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy venimos con un poderosísimo top 5 que seguro les va a ayudar muchísimo ya que es para mejorar su técnica individual. 5 ejercicios maravillosos que te solucionarán la vida, te harán la vida más fácil, más bella para aprender regates épicos para que puedas burlar a todos esos molestos rivales. Así que crack ya te la sabes, apóyanos con tu botón de like si es que este video te va a ayudar mucho, te va a gustar y sin más por agregar empecemos con los ejercicios. Primer ejercicio cracks, la triple suela. Así es, tal como se oye, vamos a trabajar la suela de nuestros pies, de ambos pies, así es, para mover el balón tres veces con cada pie. Este nos va a ayudar muchísimo a la hora de que queremos mover el balón de una forma perfecta, versallesca, para confundir al rival, por supuesto, sin perder el mismo. ¡Gracias por ver el balón! Segundo ejercicio cracks, control de balón con parte interna más conducción. De igual forma que el anterior, hay veces que no nos acomodamos a mover el balón con la suela, no pasa nada. Con parte interna aún es más sencillo, más controlado y por supuesto agregándole esta pequeña conducción, te va a ayudar muchísimo a deshacerte de esos rivales en un solo instante, así que te recomiendo que lo practiques. Tercer ejercicio amigos míos, este ejercicio es de mis favoritos. Es estilo Ronaldinho, papá, ya tú sabes. Así es amigos, vamos a mover el balón de un lado a otro, conduciéndolo de forma lateral, pero vamos a frenarlo bruscamente al estilo de Ronaldinho, justamente con la parte externa de nuestro pie, justamente con el que vamos moviendo el balón. Este movimiento te va a ayudar muchísimo a desequilibrar a esos rivales, a cambiarles la jugada de un momento a otro. ¡Suscríbete al canal! Cuarto ejercicio amigos, conducción con una super finta sencilla y efectiva. Si trabajamos este ejercicio con ambos pies, moviéndolo de lado a lado y realizando esta finta que es súper papita, facilísima, créeme que te va a salvar de muchas situaciones complicadas con las cuales podrás deshacerte de tus rivales. Así que si la dominas con ambos pies, vas a ser una amenaza para los defensores. ¡Suscríbete al canal! Y ya para cerrar con broche de oro amigos míos, vamos a cerrar con las clásicas dominadas. Así es, controlar el balón, darle toques perfectos, precisos, que nos ayuden a tener un buen dominio del mismo. Controlarlo de esta manera nos va a salvar muchísimo de situaciones en donde el balón venga hacia nosotros de forma elevada y es por eso que debemos de trabajar bien este ejercicio para tener un buen control, un gran control y no nos sorprenda para nada ningún balón aéreo. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado muchísimo, espero les sirva, espero entrenen, practiquen estos ejercicios porque yo quiero que ustedes se vuelvan unas bestias en la cancha, sean unos monstruos burlándose a todos, tienen una buena técnica que por supuesto les facilite a tener un mejor juego. No olvides dejarnos acá abajo tus comentarios sobre qué te pareció este video, qué próximos ejercicios quieres ver aquí en Titanes, algún regate, alguna jugada, lo que tú quieras de fútbol, déjalo en los comentarios. Por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días de fútbol que seguro te va a gustar muchísimo y que obvio no te puedes perder. Yo soy Capi, amigos míos, y nos vemos en un próximo video. Bye.